Dios, Ciencia, Ginaísta Todos somos hijos de un gran ginaísta Que cubre con su ciencia el saber Hoy recibimos su gran estandarte Escribir y leer en inglés Ginaísta, Ginaísta, con fervor nos expresamos Llevando en el alma a nuestro colegio amado Ginaísta, tienes hijos de entusiasmo Mostrando la lealtad que nuestro ser siempre llevamos Con orgullo, con pasión y con honor Portaré tu escudo en mi corazón Llevando en alto el nombre de mi institución Tu uniforme vestiré con devoción Con respeto, con entrega, cumpliremos nuestras metas Con el saber y la dedicación Que nuestro segundo hogar siempre nos entrega De todos la mejor educación Ginaísta, Ginaísta, con fervor nos expresamos Llevando en el alma a nuestro colegio amado Ginaísta, fieles y con entusiasmo Mostrando la lealtad que nuestro ser siempre llevamos El tiempo nos espera al entrar por estas puertas La ciencia, la paz y el saber son nuestras metas El Gina nos ofrece una formación completa Amor y disciplina son nuestras herramientas Nos vinculan su propia leyenda Para que el Ginaísta sea feliz Buscaremos el camino en la senda Pero el graduando no se quiere ir Ginaísta, Ginaísta, con fervor nos expresamos Llevando en el alma a nuestro colegio amado Ginaísta, fieles y con entusiasmo Mostrando la lealtad que nuestro ser siempre llevamos Ginaísta, Ginaísta, con fervor nos expresamos Llevando en el alma a nuestro colegio amado Ginaísta, fieles y con entusiasmo Mostrando la lealtad que nuestro ser siempre llevamos ¡Dios, Ciencia Dinaísta!